Pues la Argentina tiene que solucionar definitivamente el tema de la inflación, un tema que ha resuelto el mundo, los países de la región, menos Argentina. La Argentina no va a crecer con los niveles de inflación que tiene. Nosotros dentro de nuestras propuestas planteamos una nueva ley laboral que sea moderna y que sea inclusiva para permitir que el 51% que está en la informalidad tenga un trabajo formal. Planteamos el servicio esencial educativo. Los pibes en las aulas, creemos que es importante volver a poner en valor la educación pública como lugar donde en realidad sirve para igualdad de oportunidades, sirve para poner a todos en el mismo lugar de largada, para que tengan las mismas posibilidades aquellos que tienen recursos económicos de los que no los tienen. ¿Y en qué se diferencia de este gobierno? En todo. Primero lo más importante creo que tiene que ver con el valor de la palabra. Yo soy un hombre que honraba la palabra durante toda mi vida. Y cuando tuve un lugar de responsabilidad he honrado la gestión, transformando todo aquello que estaba bajo mi responsabilidad para que finalmente la política termine siendo un instrumento al servicio de mejorar la calidad de vida en la sociedad. Así que tengo una visión absolutamente diferente de lo que está haciendo el gobierno.